Los ojos del mundo siguen de cerca la situación de Siria, cuyo gobierno, bajo el mando de Bashar al-Assad, ha sido acusado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que investiga los crímenes de guerra en ese país, como el responsable del grueso de las atrocidades cometidas contra su pueblo, afirmación a la que el embajador de Siria ante la ONU, Bashar al-Jafari, respondió tras ser cuestionado por la voz de América. Esta comisión no cooperó con el gobierno sirio mientras investigaban. Esta comisión no fue a Siria. Los miembros de esta comisión no entrevistaron a ningún sirio dentro de Siria. Esta comisión está sesgada desde su inicio. La ONU insiste en que el número de muertos alcanza las 190.000 personas en Siria, cifra que supera la de las estremecedoras masacres cometidas por los combatientes del grupo yihadista Estado Islámico. Esta organización es una de las amenazas globales más significativas y relevantes para los miembros de las Naciones Unidas y un tema clave durante la inauguración de la sesión 69, en vísperas de la Asamblea General de la ONU. En este momento de agitación, en las próximas dos semanas, resaltaremos el papel de las Naciones Unidas para enfrentar amenazas globales y aprovechar oportunidades para lograr progreso común. En especial, aseguró el secretario general Ban Ki-moon, cuando se trata de los esfuerzos para detener la violenta escalada del grupo yihadista Estado Islámico. Urjo a la comunidad internacional y a aquellos que disponen de medios a actuar con decisión y tras una reflexión seria. Es fundamental mantener como prioridad la protección de los civiles. Se espera que durante esta reunión de alto nivel en el Consejo de Seguridad liderada por el presidente Barack Obama, se adopte una resolución para determinar cómo luchar contra este tipo de terroristas, esto mientras se adelantan los esfuerzos para establecer una coalición en su contra. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza, para La Voz de América.